Se que tienes miedo Y que eso jamás No habías vivido Se que no es lo mismo Y deseas que solo Sea un sueño Ha sido tan rápido Sin ni siquiera esperarlo Todo parece tan triste Pero pasará Esto acabará Pronto Estaremos juntos Pronto Vamos a salir Oh, alguien que desesperase Que vale la pena Aguantar Pronto Volveremos a vernos Pronto Juntos a caminar El sol de nuevo saldrá Y toda la normalidad Volverá Todo será mejor que ayer Tendremos un nuevo amanecer Por fe lo puedo creer No importa el golpe que hemos recibido De Dios proviene la fuerza que hemos tenido No importa nada de lo que pasará Estoy seguro que Dios proveerá Que no nos desamparará Vamos a salir de esta Porque Dios está de nuestro lado Levanta tu frente Mi tablerito de ajedrez Que si Dios lo hizo una vez Lo podrá hacer otra vez Saldremos adelante Porque somos gente fuerte Ya no importa nada de lo que ha pasado Lo que importa que Dios está de nuestro lado Amigos tal vez eterno Muy pronto será Un recuerdo Le da placer para que todos los lugares Nos esperen de nuevo Como Totónica vences Este virus vamos a vencer Juntos como hermanos Un nuevo amanecer Vamos a ver Pronto estaremos juntos Pronto vamos a salir No hay que desesperarse Que vale la pena Aguantar Pronto volveremos a vernos Pronto juntos a caminar El sol de nuevo santra Y todo a la normalidad volverá Amigo esto no es eterno Pronto será Un recuerdo Sé que no es lo mismo Y deseas que solo sea un sueño Pronto estaremos juntos Pronto vamos a salir No hay que desesperar No hay que desesperar Pues vale la pena Aguantar Pronto volveremos a vernos Pronto juntos a caminar El sol de nuevo santra Y todo a la normalidad volverá Abogando los next区 A las mi señores Quáết Me hayande Aunque